Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Comenzamos con los aplausos para quienes están enfrentando el COVID-19 en los centros de salud del país. Gracias y a ustedes que de alguna forma tienen que ver con salvarnos, sea cual sea su oficio o profesión, va nuestro respeto y va nuestro cariño. Por cierto, ayer vi un video, si no, la neta, sí me hizo llorar. Un video muy conmovedor, según el colega Jaime Guerrero, entre lágrimas y aplausos, una familiar fue por su paciente que padeció COVID-19 y lo dieron de alta. Estuvo intubado, estuvo en terapia intensiva su paciente, su familiar. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, saludos a quienes nos ven en esa ciudad y saludos a quienes nos ven en todo el estado de Oaxaca. Esta familiar, pues fue por su pariente, fue por su familiar, se lo entregaron, lo dieron de alta. Y pues la señora empezó a grabar el momento en el que el personal médico, porque ya ven que el personal médico en algunas clínicas hacen fila india, pero no para sapearte. Se hacen fila india para aplaudirte porque le echaste gana y te recuperaste. Y bueno, pues ¿qué hizo esta señora? Grabó el momento en el que ella le agradece al personal médico haber salvado la vida de su ser querido, en el momento justo en el que su ser querido va saliendo del hospital. Mire, por favor, el momento tan conmovedor que sucedió en Oaxaca. Gracias a ustedes, les agradezco, hermano, me siento orgulloso de ustedes porque hicieron lo posible, ¿no? Y yo, ya bien estable, esta lucha se ganó, gracias a ustedes, a Dios, y les agradezco. Yo no tengo por qué pagarles, pero que Dios les diga las bendiciones para rescatar cada día más. Gracias a ustedes, y les pido, pues gracias, las creyentes de expansión con ustedes. Y de verdad, me siento impotente. Para la atención de su paciente no solamente estuvimos nosotros, los pacientes que requirieron una atención crítica se fueron al área de terapia intensiva y finalmente se acabaron de recuperar acá, y es un esfuerzo en conjunto, que para llegar a ello, pues sí nos dimos muchos sorpresores, pero afortunadamente los resultados valen la pena. Obedece a su familia, salen todas las indicaciones que le vaya a dar. Obedezca a su familiar, sí o no, obedezca a su familiar, repitan conmigo muchachas y muchachos por favor, obedezca a su familiar, señora, señor, obedezca a sus familiares, obedezca a sus hijos, señora, señor, ponga el ejemplo, ponga el ejemplo, porque algún día, señora, algún día dirán, ¿cuánta razón tenía mi hijo cuando me ordenaba no salir de casa? Él, que me daba pataditas de sabiduría cuando estuvo en mi vientre, que supo aprovechar mi vida, mi amor y mi espacio, que valoró que lo cargara en el vientre con dolor y cansancio. Él, ese hijo que hoy lucha con uñas y dientes para no dejarme salir, que es valiente al pedirme que me quede en casa o en cualquier lugar, señora, repita conmigo, obedeceré a mi hijo, a ese que aunque me perdió tanto topper, no ha perdido la inteligencia y la guapura. En algunos casos, ¿no? En otros, la inteligencia nomás y sí perdieron varios toppers. Y no seré yo, piense, señora, así como lo estoy pensando yo, como si fuera usted, no seré yo quien lo mate un día de un coraje, porque luego nos van a matar de un coraje las jefas, ¿sí o no? Y ustedes, hijos de todo México que buscan venganza por tanto maldito maltrato psicológico y educacional de tantos años de los padres, le tendrán que decir a sus mamás que no salgan, aunque se pongan de, no, que soy tu madre. Nel, mamá, no sales. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo. Pero hijo, aquí está la vecina, ya vino por mí, ya nos pusimos el cubrebocas que hicimos ayer en la videoclase de bordado. ¡Nel! ¡Nel! ¡Que no hay permisos, mamá! Hijo, pero no me grites delante de la vecina, qué mal te ves, mi amor, gritándote, ¿y tú? Es mi casa, yo hago lo que yo digo. Lúcete, mamá. Lúcete, mamá, lúcete. Bien, ¿sabes? Que una cosa es la libertad y otra el libertinaje. En tiempos de pandemia, jefa. Y sin chillar, órale, vecina, también usted a su casa. Y tú, mamá, para adentro para ver tus novelas. Tanto que querían ver las novelas, órale. Todo el día viendo novelas. Y la primera que chille, le doy a las dos, ¿no? Como decía la jefa. Al primero que chille, le doy a los dos así. A la primera que chille, no me rezongue, vecina, órale. O le sanitizo el hocico. Con todo respeto. Con todo respeto, ¿no? Y no me enchoques los ojos, mamá. Y te los voy a enchoocar en serio con limón para que te queden chuecos y me obedezcan. Obedezcan, señora, señor. No, no la torreen. Obedezcan.